Virginia, contanos acerca de este evento que decidieron organizar ustedes los propios estudiantes festejando 30 años de aquel egreso del séptimo grado. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. El grupo surgió hace un mes, más o menos, lo formamos. A alguien se le prendió la chispita de decir, bueno, juntémonos. Y bueno, gracias a Dios acá estamos, lo podemos hoy hacer realidad con un acto institucional que pedimos permiso a la escuela, nos acercamos a la directora actual y por supuesto nos recibió con los brazos abiertos. Hoy hacemos entrega de una placa que va a quedar acá en la escuela donde están todos nuestros nombres. Y bueno, la verdad que súper emocionados, súper contentos porque también recibimos una visita de nuestras maestras, de las que fueron nuestras maestras, hoy nos acompaña Adriana acá que se iba a hablar. Y bueno, y las maestras de las tres divisiones. Así que, bueno. Contame de aquellos recuerdos que te traen después de estos 30 años, que por ahí ver ex compañeros, reencontrarte con ellos. Y sí, la verdad que nos hemos estado juntando, he hecho juntaditas ahora hasta el día de hoy. Con muchos nos hemos seguido viendo y con algunos no nos vimos nunca más. Cuando egresamos la escuela no tenía secundaria, así que tuvimos que optar por elegir otra secundaria. Muchos de ellos compartieron secundaria y bueno, y los que no, muchos nos estamos reencontrando hoy. Bueno, y con ese tema de las redes sociales, me imagino que el diálogo fue mucho más fácil. En el 94 por ahí no había las redes sociales, pero ahora sí, ¿no? Sí, nos facilitó mucho hablar con, ubicar a los que no los teníamos en el grupo. Nos facilitó eso en las redes sociales y algunos nos seguíamos en redes sociales, pero tampoco teníamos relación. Así que realmente hoy es el punto de encuentro de la mayoría. Por otro lado, ¿armaron una listita o se acordaron de los nombres de todos los compañeros y compañeras? Teníamos el, la listita era el, lo que nos dieron cuando egresamos, ¿sí? El programa cuando egresamos, donde estaban todos nuestros nombres y eso, los que empezamos a pasar fotos en el grupo y los que conocíamos algunos, los que teníamos contacto, hemos estado uniendo al grupo. Bueno, Adriana, contanos, ¿te tocó ser maestra y hoy acompañar una ceremonia muy importante para los chicos? Sí, una emoción, porque uno no se ve más. Yo fui maestra desde el séptimo y después uno no lo ve más. Yo hoy jubilada y ellos profesionales, cuando se van niños vuelven hombres. Y siempre cuando tenemos los actos de fin de año, le decimos, la madre siempre los espera con los brazos abiertos. Y bueno, cuando me invitaron, dije, no, qué buena oportunidad de conocer a esos niñitos que se fueron, a esas palomitas que volaron y hoy profesionales, que vinieron con su familia. Así que muy emocionada, muy contenta y agradecida al colegio que nos dio este lugar. Así que bueno, hoy es toda emoción. ¿Cómo es el choque de haber despedido a los niños y hoy recibir a, bueno, como dijimos, profesionales y adultos? Sí, muchos siguieron en el colegio porque cuando ellos se fueron no teníamos secundario. Entonces no nos vimos por eso más. Pero sí los hijos, los hijos optan porque nos conocen, porque conocen la trayectoria del colegio. Entonces con eso siempre uno se siguió viendo. Así que bueno, los que están lejos, hay chicos que vinieron ahora de Iguazú. Están lejos y bueno, el encontrarse. Así que muy emotivo todo.